¿Qué tal querido televidente? Nos encontramos en la calzada del Tecolote, mejor conocida como la bajada a la cuesta del Tecolote. En esta ocasión quisimos mostrarle este camino tan histórico, no sólo para la ciudad capital, sino para todo el país, para la historia de nuestro país. Como usted sabe, por aquí pasaron las tropas insurgentes, por aquí pasó el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y pues bueno, vamos a mostrarle un poco de este camino. Bueno, lo primero que notamos es que existen baches alrededor de este camino, que pues bueno, a pesar de que ya ha sido intervenido en varias ocasiones, pues sigue habiendo estos baches, estas piedras, bola, que están flojas y que pues podrían provocar un accidente y pues aparte dan mal imagen a este precioso camino. También podemos encontrar que desafortunadamente se encuentra vandalizado el puente con grafitis, que pues bueno, pues le quitan la belleza a la piedra. Pues son grafitis que pues no tendrían que estar aquí, porque como le decimos, pues este es un lugar histórico, es parte de nuestro patrimonio. Unos metros más abajo, pues ya nos encontramos con el muro, el muro pues histórico que data del siglo XIX aproximadamente. Y pues bueno, como vemos, pues ya está un poquito también vandalizado, ya está cayéndose. Y pues al fondo vemos los árboles, como usted sabe son pirules, algunos pirules, algunos mezquites, que pues todavía quedan aquí en la ciudad. Observamos que pues las bases para los postes de luz, pues aquí seguramente había un poste de luz y pues ya no está. Vemos uno al fondo y pues abajo se alcanza a ver que ya se está cayendo. Estos muros históricos, pues bueno, ya vemos que han sido destruidos para crear accesos a las casas. Tal vez pues por desconocimiento de las personas que no saben pues el valor histórico que tienen, cómo pues están acabando con los árboles, con los pirules, por construir, por construir estas pues casas. Digo, seguramente en ese entonces no sabían o no había un programa de desarrollo urbano. Y pues se permitió todo este tipo de obras. Aquí vemos cómo están estos castillos. Seguramente aquí iban a construir algo. Y pues bueno, esto también afecta porque le quita la belleza. Aquí ya cuando construyan pues ya no vamos a poder ver. Pues un poco del centro de la ciudad ya queda tapado. Seguramente en unos años pues si no se atiende a estos problemas pues todos estos árboles van a desaparecer. Y pues es ya uno de los pocos pulmones que le queda al centro de la ciudad. Y pues no solamente la importancia de que son medios para que podamos respirar como seres humanos, sino que pues son árboles nativos de aquí de la ciudad. Entonces pues bueno, se deberían de respetar estos árboles. La última vez que se le hizo una restauración completa del camino fue hace seis años aproximadamente en la administración de Luis Gutiérrez. Entonces pues en ese entonces se trataron de preservar un poquito la forma en que se construyó originalmente. No usaron cemento, sino que usaron una técnica de construcción pues originaria de ese entonces a base de tierra. Ir juntando las piedras bola y pues poniéndoles semillas. Usted se acordará que pues a los pocos, pocas semanas, pocos meses con las lluvias pues se vino abajo todo el camino y o algunas partes del camino. Y pues la antropología trata de que pues no se hagan con los materiales actuales que tenemos ya como el cemento. sino que pues se respeten las fórmulas. Desafortunadamente pues ya no, esas fórmulas ya se perdieron, ya no se sabe con exactitud realizarlas y pues por eso todas las restauraciones que hacen pues en muy poco tiempo se destruyen. Ya a mis espaldas pues está el puente del campanero y pues bueno, con esto concluimos la importancia de conservar estos caminos tan históricos. Como le decíamos en el principio, por aquí pasaron pues los padres de la patria, el ejército insurgente. Y pues bueno, eso forma parte de nuestra historia. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Marco Sarellano.